Ramfis Trujillo también le está sacando partido al tema Roque Espaillat porque este asunto que hay que decirlo, quien colocó este tema en la palestra fue el mismo cobrador, pero ahora Ramfis está de programa en programa hablando de ese tema, pero también aprovecha para posicionar su figura es curioso porque el propio Roque Espaillat también ha usado el tema para posicionarse él pero fíjense la coincidencia de que cuando Ramfis comenzó a sacar cabeza le sacaron un caso ahí que él luego explicó que se correspondía pero entonces ahora al cobrador también le sacan un tema ahí que hay que decirlo todavía él no ha hablado categóricamente de ese tema pienso que en algún punto él tendrá que decir qué fue lo que pasó ahí en caso de que ese expediente exista en verdad ahora bien Ramfis en una entrevista reciente que le dio a un medio de Víctor Gómez Casanova un canal de YouTube un programa de radio en fin el punto es que lo entrevista a Víctor Gómez Casanova y hace una serie de precisiones revelaciones y la más interesante la más importante para mí es en la que él revela que en el año 2012 Hipólito Mejía le propuso ser embajador él no especificó dónde o sea embajador en Panamá en España en New York porque esa es otra cosa importante él le dice tú vas a ser embajador pero habría que ver si Hipólito se lo dijo y él lo olvidó porque por ejemplo la plaza de New York se la dan a una figura importante del partido la plaza de Haití la plaza de España hay que ver en qué lugar le propuso ser embajador pero vamos a creer en Ramfis porque él dijo Hipólito me propuso ser embajador y lo dijo públicamente no es verdad que nadie conociendo el temple de Hipólito Mejía se va a arriesgar a tomar el nombre del expresidente en su boca públicamente exponiéndose a que el mandatario lo desmienta así que vamos a dar eso por hecho pero que Ramfis Trujillo haga esta revelación en este momento nos invita a pensar o más bien a sospechar esa relación entre Ramfis Trujillo Hipólito Mejía se ha mantenido se ha sostenido con el tiempo en algún punto se ha dado que Ramfis haya tenido que despachar un tema político de cara a los intereses de Hipólito Mejía me parece curioso esto porque Hipólito también es de Santiago pero de Santiago también es lo que es fallar y hay que decir que también sonó yo esto no puedo confirmarlo pero también sonó que Hipólito estaba metido en el lío de Roquefaya también repito eso último no lo puedo confirmar pero que Ramfis Trujillo revele ahora que Hipólito en el 2012 en aquellas elecciones que por poco gana Mejía hay que recordar eso por poco se convierte él en presidente y con toda seguridad siendo Luis Abinader su candidato vicepresidencial no hubiese sido presidente hoy día porque Luis Abinader se hubiese quemado oigan bien se hubiese quemado en el en el cargo vicepresidencial y hubiese somatizado el tema aquel de la Tayota y hubiese salido de la vicepresidencia aunque aspirando a ser presidente pero convertido en Tayota porque el primero que se iba a encargar de fusilarlo para que no sea competencia para su hija iba a ser precisamente el entonces presidente Hipólito Mejía pero no se dio eso Hipólito perdió y lo mejor que le pasó a Luis Abinader fue eso porque ocho años después sería presidente entonces yo diría que esto que acaba de lanzar Ranfis Trujillo al aire no fue Varadí no fue un asunto de que él de que le salió no 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 yo lo que veo aquí es que Ranfis Trujillo le está dejando saber al cobrador Roquefayá con quienes él cuenta en caso de porque es evidente que ese asunto entre ellos dos no es que se ha ido a lo personal no pero llegó a un terreno en el cual se está se está tratando de doblar el pulso ya sea Roque Espaillat a Ranfis Trujillo o ya sea Ranfis Trujillo al cobrador así están las cosas entre ellos dos he visto por ejemplo que el doctor Fadul a mente que está del bando de Ranfis Trujillo se ha manejado hasta ahora con respeto hacia la figura de Roque Espaillat reconociéndole sus méritos pero diciendo él nunca reconoció al partido es donde quiera que iba se vendía a él y ciertamente este tipo de cosas este tipo de situaciones tiende a caer mal ¿no? es el tipo de situaciones que va erosionando a corto plazo la cohesión de todas formas el cobrador puede ser candidato en el 28 y Ranfis Trujillo tiene tiempo suficiente cuatro años para que le aprueben su candidatura presidencial vamos a ver si ambos entonces se ven las caras en las elecciones del 2028 compitiendo con Leonel o con Omar ¿no? y el candidato que surja del PRD mi nombre es Isaac Abraham Matosorio tengo 31 años inmediatamente jugué ya la semana había ganado le dije ya ¿que ya qué? pero que ya qué que no ganamos el millón digo uy que bueno me acabo de una vez lo que uno quiere de verdad es verla tranquila en un sofá comiendo la comida que ella quiera viviendo la vida más relajada porque siempre con su vida trabajando con nosotros y ya la próxima vez que venga que la entrevista va a ser para los 25 millones mamá millonaria con Teodoro mira si tú vienes ahora mismo y preguntas ¿cómo participa el sector privado en todo? por ejemplo el diseño de un acueducto ahora mismo lo hace el sector privado ¿por qué? porque tú lo contratas la construcción lo hace el sector privado y posiblemente la administración pudiera compartirse sector público y sector privado y se han hecho intentos ahora este seminario que yo quería decir que era reducción y control de agua no contabilizada en sistema de abastecimiento de agua en la República Dominicana esto lo hicimos nosotros yo soy ahora presidente de la Asociación Dominicana de Ingeniería Sanitaria después de viejo había sido antes hicimos este seminario hace unos días que tú sepas que esto ha sido un éxito las conclusiones y recomendaciones de este seminario debe el gobierno conocerla participaron todos los organismos gubernamentales y participó el sector privado si tú me dices por ejemplo bueno aquí en la capital oye nosotros consumimos aquí más agua que Barcelona no es que consumimos votamos más agua nosotros no podemos seguir en esas rutas entonces para contestarte sobre eso si yo contrato al sector privado para que instale 300 mil medidores de agua yo siempre cobrando y siendo el dueño yo siempre el agua y le instala y hace la facturación y hace un catástro de usuario un catástro de ruedas conozco de eso yo traté de hacer un poco de eso eso no importa que participe porque el gobierno no fabrica medidores ni el gobierno a veces no tiene mucha capacidad de manejar eso sino tú te vas a las sedes ese es un lío que yo no sé cómo tú lo ves no sé si tú lo quieres tratar aquí pero eso es una cosa muy seria eso no lo va a resolver el problema del presidente Abinader quien yo estoy en el sentido de que lo conozco bien somos amigos y demás y entiendo que eso es una cosa a muy largo plazo pero qué va a pasar en un futuro inmediato las sedes no van a poder seguir así hay que pasar algo ahí toda esa diarrea de dinero que se mete ahí y eso es una cosa muy seria cuál es la solución yo no la voy a dar ni sé ni la conozco pero hay gente que sí sabe que puede haber participación del sector privado siempre el gobierno porque ahora mismo está la APP muchísimas cosas en Pedernales están haciendo los sistemas con APP que yo estoy supervisando alianzas público-privadas sí en Pedernales yo estoy supervisando la parte del sistema de agua potable y saneamiento del sector turístico y eso se está manejando con fondos privados la escasez del agua compromete la autonomía alimentaria de República Dominicana todo puede una escasez prolongada de agua llevarnos a una situación cercana a lo que está viviendo Haití no 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 creo interesante tu pregunta pero si puedo decirte algo que va en la dirección tuya nosotros desperdiciamos el 70 desperdiciamos el 70% del agua en riego desperdiciamos lo que te indica a ti que yo tengo un colchón bien grande si viene el cambio climático y va a llover menos quizá un 15 un 20% pero si yo desperdicio un 70% y aquí en la capital ¿tú sabes cuánto es el desperdicio? un 60% no hay empresa no hay industria no hay institución en el mundo que pueda permitir que el 60% de tu insumo se te pierda entonces hay que buscar solución eso fue este seminario comenzando con la ley perdóneme Santora comenzando con la ley que no está aprobada tenemos 24 años atrás de la ley de cuando Hipólito de antes Hipólito es más de cuando Leonel y no lo aprueban los senadores y los diputados un llamado pues ellos ven este programa yo estaba viendo este programa los programas suyos por primera vez estaba viendo y he visto quienes van a esos programas esa ley esa ley de APS ojo quiero aclarar aquí una cosa es la ley del agua y otra cosa es la ley de agua potable y saneamiento agua potable y saneamiento es agua potable y saneamiento que es disposición de crete y demás el saneamiento incluye también disposición de basura y demás pero la ley del agua es el agua genérica lo hablaba Torita el agua que viene de la montaña el agua que se produce en el país que hay que poner atención y el organismo rector de eso es medio ambiente el organismo rector que tiene que velar la agricultura la agricultura la usa como lo usa INAPA como lo usa INAPA como lo usa la CAS nosotros INAPA y la CAS y Corazán y todas esas cosas son ¿y el INDRI? el INDRI está en el caso de la ley de agua y yo te dije a ti de la ley de APS fíjate que hay una diferencia el INDRI si pertenece al grupo de la ley de agua el INDRI que usa el agua mayormente el 70% de la más la usa el INDRI o sea los agricultores que siembran agua los canales de riego manejados por el INDRI son el 70% nosotros usamos un 30% o menos pero nosotros desperdiciamos un 60% ellos desperdician un 70% no se puede ¿se ha hecho algún estudio para determinar dónde se dónde se desperdicia más el agua en el campo en la ciudad sectores ya te dije en el sector de agricultura se desperdicia un 70% y en la ciudad desperdiciamos un 60% y te voy a poner y yo te voy a decir una cosa y aquí lo escribí yo en este seminario una una sentigo que lamentablemente me voy a me voy a permitirle que solamente es solamente una frase que dice así lo que no se mide no se puede controlar lo que no se puede controlar no se puede administrar y lo que no se puede administrar es un caos nosotros ni medimos ni controlamos el agua yo no sé dónde usted vive aquí aquí mismo aquí en Bellavista está bien tiene agua mucha agua y viene de Valdecia inclusive yo vivo aquí en Bellavista también allí entonces tú no tienes medidores y si tienes medidores yo no sé lo que tú pagas ni te voy a preguntar pero sí le aseguro que si no hay medición usted no puede controlar lo que usted está haciendo ni usted controla ni el organismo entonces en este seminario lo que dije de las 10 yo lo voy a dejar para que usted pueda ampliar su programa es nosotros necesitamos macro medición saber que entra por ejemplo Valdecia que se construyó en el año ochenta y pico fue está produciendo seis metros cúbicos por segundo eso es mucha agua eso son más de 585 millones de galones por día digo perdón de metros cúbicos entonces 585 mil metros cúbicos eso es mucha agua eso entra por Valdecia con esa cantidad casi yo le daría la capital completa pero hay que darle aparte de eso nosotros la casa hoy día hoy yo soy tengo relaciones y conozco soy amigo de ellos están metiendo 20 metros cúbicos de agua aquí 20 a una población que pone lo que tú quieras 2 millones y medio 3 millones pero no todo el mundo tiene agua entonces el consumo por per cápita aquí es el triple de lo que debía ser y no es que hay consumo que se bota ¿se bota dónde? lamentablemente el sector nosotros los humanos los correligionarios los que somos dueños del acueducto que es el usuario tenemos mucha participación de eso don Julio gracias por estar acá hablándonos de yo diría que el recurso natural más importante más vital después del aire es el agua garantizar yo lamento que no podamos hablar del tema ya más profundamente porque ciertamente el mundo no se acaba nosotros necesitamos la ley necesitamos que se pueda controlar la cantidad de agua tanto aquí yo le traje un automático ahí porque eso es producto de invernadero y en un invernadero se consume sin desperdicio la tercera parte de lo que se consume por gravedad y que no hubiera desperdicio también y en el valle de San Juan mi pueblo quiero aprovechar para decirle que hay muchísimo más tareas de tierra que lo que tenemos de agua porque no hay agua más que la presa y arriba de esa nosotros le botamos el 70% entonces si nosotros no pensamos en eso en un futuro vamos a llegar a lo que usted dice de no poder consumir lo que digo producir lo que necesitamos hacer San Julio gracias por estar acá en Impolíticamente Correcto esperemos que ese presagio no llegue no no eso no va a llegar nunca no llega nunca lo que sí nosotros tenemos los dominicanos que aprender que tenemos que controlarlo y pagar también claro gracias por llegar a la parte final de esta conversación en pie para el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos crúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 24 25 25 27 27 28